Comenzamos hablando de esta realmente, como lo definimos, locura al volante, ¿no? Sí, algo que se produjo esta madrugada con una joven de 19 años que intentó escapar de un control de tránsito y allí se desató toda esta locura que decíamos, ¿no? Sí, por suerte no se cruzó, si bien chocó autos, no se cruzó con ninguna persona. No, chocó contra un auto en la primera cuadra de Sarmiento. Sí. Siguió su marcha, el Moreno del 400 chocó contra un patrullero y contra un poste. Y así todo, y con el auto completamente dañado, siguió la marcha hasta la primera cuadra de calle Beruti donde intentó ingresar a su casa y ahí fue cuando la detuvieron. La policía capturó esta madrugada a Agustina Milagros Recia, una joven de 19 años que luego de eludir con su auto un control, durante su escape chocó tres veces y puso en peligro la vida de ella y de terceros. Además, luego se constataría que estaba pasada de copas. Personal de la Comisaría Segunda informó que Recia fue vista manejando alrededor de las 5 de la mañana en un Volkswagen Gol de manera imprudente en Avenida Lén y Sarmiento. Allí un patrullero le hizo señas para que se detuviera, pero lejos de acatar esa orden, la chica emprendió un peligroso escape. Se dio a la fuga por calle Sarmiento a toda velocidad en dirección al centro y a los pocos metros impactó contra una Renault Kangoo que estaba estacionada, a la que le ocasionó serios daños materiales. Luego siguió su marcha, en Moreno y Viamonte, la joven volvió a perder el control de su vehículo y terminó colisionando contra un poste y luego un móvil policial que la seguía, pero a pesar de ello tampoco se detuvo. Esta persecución finalizó en Beruti 87, donde los agentes la interceptaron queriendo entrar el auto en un garage y la aprendieron por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y daño. Luego, personal de la Guardia Urbana le realizó el test de alcoholemia y arrojó como resultado que manejaba con 1,77 gramos de alcohol en sangre. Por el caso, interviene la UFIC número 15.